Tenemos un pacto, un acuerdo que guía nuestra vida en sociedad para garantizar que nadie afecte los derechos y libertades de cada persona, como la vida, la familia o el patrimonio. Son las reglas democráticas que dan forma y organizan a nuestro Estado. Este pacto que llamamos Constitución es el que nos une como país. Poder Judicial de la Federación. Garantiza tus derechos constitucionales.